Contigo César Juárez, gracias por habernos invitado, Tocallito César Para el hermano del Richard, que ya lo conocimos al chamaco también, saludo para él El camarógrafo de lujo Y escucha que sabor, César Juárez, su unido para él Vamos a bailar y escuchen como hace la bestia, el tren que trae centroamericanos a México, la bestia Allá por San Pablito Xochimilhuacán Y escucha que sabor, César Juárez, su unido fantasma Ahí está mi tocayo César, felicidades Tocallito Y su esposa Felicidades César Y su señora esposa Angélica, felicidades La famosísima Pellota Y el Pachoncito Puro Panamá Sombra, zona 7, contra Sub 13, Mery Marquez, travieso Mery Marquez, sonero del barrio Mery Marquez, sonero del barrio Arielito Catepec, Patrick Miller Choló, polo, 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 polo Como hace la bestia Mery Marquez, sonero del barrio Mery Marquez, sonero del barrio Amos, Azul, Capuebla, La Güerra, Ángeles, California, Ciencias Internacionales, tú presentes. Sonidos de la Cumbia. Hermanas Cortés, Hermosa Carina, Su Amor Iker, Traviesos de Jantipane, Pante, Tocho Morocho Ranchero, Pobono Paluga en las Galas, Banda de la Magdalena 77, Luz. La niña de mis sueños, Semirami, Mambre, Chuchoteva, Edwin, Mianguita Hidalgo, La Banda que César y que Dios hizo, Niña sin Control, Aidea, Emi, Yare, Diabólico, Mariela, Yamazaki, Siempre, Luz. Siempre faltaba en el D.H., Bani, Lasca, Bar, Bonan, Boncho, Hernano, Niñas, DVD, Are, Mari. Una Rosa, un Capullo, Seguidor, un Orgullo, Tres Plus, Altipane, Chita, Pequeño, Joshua. La niña más hermosa, Giovannita Rosales, Bebíble, Sinagasales 77, Mis Tres Amores, Pequeño, Yael, Fernanda, Vázquez, Niños Sin Amor. Diablo, La Banda, Sebelé, Chito Ángeles de la Muerte. Mi canal, La Muñeca, de parte del Broso y Familia. La Banda, Que Nunca Muere, Cholo Forever, Patito Hermosa, Mari, Pato, Gato. Pequeños, Pequeños, Tres, Dos, Seguero, Gopo, Bota, Capri, Yoba, Kevin, Gaby, Perlo, Activo, CSD, Senanguales. Chamarrita, Órale, Mis Tres Amores, Mari, Dani, Ardu, LTH, Ardu, LTH, Ardu, Fresas, HPC, Moro, Master, Tocho Morocho, Traviesos de la Lupita. Hice un beso sin esfuerzo. ¿Cómo hace la maquinita? El mejor del universo, Talibán, Forever 08. Y para gallo, Miss, hasta el equipo capítulo. Rimos locos, locos, pistugas, brochas. Correa, siempre, los quesobrosos. Van al Ness. Moleguita, USA. Te abrazo. Arelita, Jatepe. Al Vandama vamos a apoyar. Canales Ayomeca. Y el CD. Tema para Rebeca. Rubén. La de la banda, Zamandolito. Santanteo. Beluchis. Oso. Sonido Vaquero. Y compadre. El Broso. Y su esposa. Felicidades. Todos los niños de Grisalgo, Sosuayobas. Inalcanzable 77. Malditos 77. Fabica, Carlos Tepes, Roger. Perico Loco. Gania y Len César. Luqui Trespiro. Quedan Madres. Chicos Gensas. Bayados del Infierno, Tupaleta. Quique. Soneros del Barrio Pollo, Neri Beto. Pelón, Pocho, Perro, Moreno. Payaso de Legión o Tupaleta. Mi pequeña Evelyn. Papá el Gato, Niños Perea. Niños Forever Avis Lalo. Bando Loco, Bando Yesi. Ya, Chono, Gulls y Teco. Patry Pille. De Coración. Globo Estara. Iban de Carlos Quintero Chino. Guasoki, Man Charlie. Michael Coyote, Japonés. Iban de Carlos Quintero Chino. 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 ¡Gracias!